Música 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 Me caí ¿Cuanto tiempo voy a durar así? ¿Te desnoquearon? Estoy en un arbustito Pero por aquí tenía uno enfrente, le di varios Oh la verga es eso de día Ahora se ve mogollón con los fósos artificiales Mande Ahí voy Osvaldo, ahí voy, ven arrátate hacia mi ¿Te moriste? Si, si, si Bueno, veo gris Voy, voy, voy a revivirte, voy a revivirte Escuchando aquí conmigo Samu Yo revivo a Mariana Tú me matas Ríbelo, ríbelo, tranquilo, tranquilo Veo rojo, veo rojo No, no, tengo jeringa No, no, otra Yo tenía jeringa en mi cuerpo, eh Hip, muerto Muerto, a mi izquierda, a mi izquierda A mi izquierda me dieron con bolt A mi izquierda, güey, abajo, underground, ¿lo escuchas? ¿Hace hip hop? A la verga, a lo lejos, a lo lejos Córrele, gordo, córrele En la madre, eh Ay, se me cayeron las jeringuillas Hasta se me cayó mi arma de asalto No sé a dónde la dejé No lo veo el culo, güey Hálo, güey, ya lo veo Ah, no, es una mochila eso Sabes una cosa Le veo Oh, lo veo, lo veo Tirado, remátalo Samu Buenísima, no lo veo Tocó un retirado Ah, sí Ah, sí 120 No tenía balas, era mi kill Bueno, tú vas a quitar una bala mismo Ah, que viene, que viene, que viene Eh, hola No, no, no No, no, ¿cómo no? No, no, no Era el Adal, güey, valió verga Ven, mi amor, ven Ven Ah, 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 ah Me tengo que curar, güey, no tengo cuidado Eh, Samu, sube, sube, Samu Tenemos que irnos de aquí, güey Tenemos que irnos de aquí, güey Nos están rodeando, nos están rodeando con desnice y todo el codo, güey Al fondo, al fondo, 320, 340 Ah, me fui de cobertura, Osvaldo Me están caqueando Y yo, ¿qué crees, mierda? Uy, mandame Aquí irnos, aquí irnos, se va a cagar al Hager Estamos aquí 340, creo, mano, por ahí Sí, ya lo escuché, ya lo escuché, el culo Espero que no traigo vendas, mamón Gracias, al cielo Eh, ahorita busco tu cuerpo, Rocio, espérame Es que está a un lado de ustedes Samu, hacia 340, men Anda, güey, un güey No, a mí me han mandado de 120 o así, eh Ya, muerto 140, lo has matado ¿Es dónde? ¿El de cuál? ¿El de 340? Uy, de atrás, de atrás, creo Sí, 120, sí Le metí una en la cabeza El de 340, lo veo Le he dado, ah, no, me ha dado, qué muchacho me ha dado ¡Ujo! Ha quedado muerto Muerto, muerto 150, 151 No sé, estaba un güey puyendo acá, no sé quién era Gracias al cielo, doy gracias al cielo Ven, ven, ven Acá había gente, eh Tiene cura Es el Samu, es el Samu Uy, buen gardo Vale, 120, 120 Sí, ese es el que me puseaba, sí A la verga, trae 10 en 4, mamón, qué pedo Y me di cuenta, yo solo quería curas, la verdad, y no se ha visto Uy, esta arma ya se me va a romper, men Tanto que me gustaba Hay que quitarlas Vale, eh, 150 Sí, el que le estaba diciendo desde hace rato, men Vamos, vamos, le roseo No le veo al de 150 Ahí está detrás de la piedra gigante Voy para allá, a rosearle Este me trae un chingo de cosas, güey Mira un chingo de scrap Bueno, trae... No veo ni madre yo, 150, ¿no? Sí, mirad, ¿me veis a mí? La línea que sigo recta, pues aquí está, recta a mí La piedra está gigante que está aquí detrás Te juro que no lo veo, mano Es que estaba curando, se le he dado... Se me hace que Samu está mintiendo con alguna pendejada, sí, se me hace que es parte de ellos Sí, sí Nos está llevando una emboscada, güey Ey Pues vamos a Y7, ¿no? Hay una base aquí, eh Traigo 10 y 4, ¿la abrimos? Le ruseo agua, Ross Ah, le pongo la linterna, es cierto ¿Estás bien? Otra vez se chingaron a Rocío, güey Gorilla me acaba de matar Pinche puerco, men ¿Dónde se ha ido, güey, este? No sé ¿Ese es una base? De la izquierda, aquí, 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 aquí De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, se están dando ¿Dónde se ha ido este de aquí, bro? Be careful, be careful ¿Qué tanto se mueve la AK? ¿Demasiado? Demasiado, sí No te preocupes, que yo... Aquí, 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 luego, luego ¡Cabeza, cabeza, cabeza! ¡Le metí uno, le metí uno! Ah, he fallado Dale, güey, dale, di cabeza, güey Pues le metí... Yo también le metí uno Adelante, adelante, ahí alguien ¡Aquí, aquí! ¡Estoy yo, cara de... ¡Cara de riata! ¡Nosotros, verga! ¡Nosotros, verga! ¡Nosotros, verga! ¡Hola, verga! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mamacoco Nos vamos a morir Hay otro ahí, en la izquierda, en la izquierda ¡Tu derecha, tu derecha! Un mochazo muerto, creo Creo que con el de la izquierda Él En diez había gente Ahí, dentro, enfrente, dentro, enfrente Qué mochazo se ha llevado Me dispararon desde la derecha con el sniper Vámonos de aquí, me dispararon desde la derecha Me está disparando de la derecha, de atrás De atrás, creo que es el que dejamos vivo Necesito curas, loco Necesito curas Estoy sin nada de curas, eh A ver si si tiene Un güey iba corriendo ahí enfrente Samu, naked, no sé si lo viste No No me fijé Y un güey naked corriendo Pero no alcanzé a disparar bien Porque el de la izquierda es acá Un mochazo se ha llevado No veo ni nadie ¿Se escapó? ¿Se escapó? Sí, se escapó Ten cuidado, Baldo Que por aquí todavía hay un chingo de gente, eh No me digas Baldo Llámame el Mariana A la madre Si le subió Oye, qué subo Esta Hala, hala Hala, hala Hala, hala Ahí va la amistad Me vale verga ¿Qué crees eso, amigo? La neta huele como a Chetos Sí, pendejo Yo no huelo a Chetos, pendejo ¿Sabes a qué huelo? A Christian Dior A Chetos Ay, no me ha visto Espérame No me ha visto Muchísimas gracias para Amisita ¡No! ¿Ven lo que hiciste, Amisita? Oye Muchísimas gracias, Amisita de todo corazón Por ese rey Se te agradece bastante, eh Arigatakasai mas Karebatatebayo Yaitakimasu Muchísimas gracias, Amisita de todo corazón Por ese rey con 400 personas Bienvenidos Digan algo Píllenlos de Amisita Por Amisita Forever O alguna madera así No mames Osvaldo ¿Quién te mató, wey? No sé, es que me dieron rate Y quería agradecerlo Pero el pinche gorila No deja de matar a la gente Ay, la gorila Ahorita me puso Ay, qué perdón Ya que me mató No mames, wey Ponle la cama Ni pedo, padre Tengo un chico de scrap, eh ¿Por qué vamos a hacer? Pues es que no hay mucho Por raidear, wey Está tranquilón Podemos ir a Y7 Pero pues Hay un wey Muerto Eh, no me quites la kill Guarrazo A ver No, no se ve Muchísimas gracias para el galerías Por eso es súper, hermanito Ojalá explotes Saludos Gracias al cielo Por haberte Esto, puedes pedir el kit de curación si quieres, eh Porque estamos... Vamos a Y7, wey A ver qué hay Vamos Yo también ya Oye, esa idea la que tú tenías, Aldo, la de... Vamos a... Quiero grabar esta canción, la de... Yo solo quiero pegar en la radio Y hacerla, adaptarla ¿Te imaginas hacer alguna banda, wey? ¡Pendejo! ¿Para qué lo dices, wey? ¡Hala! Yo soy Revelo ¡Hala, wey! El Préximo Proyecto de Aldo y Mariana De Aldo y Mariana ¡Pincho, Osvaldo Sopenco, wey! Neta, wey, lo que tiene es el pinche... ¿Qué tiene de malo, pendejo? ¿Ya lo habías contado, wey? Mañana, así lo había contado ¿Sí, pendejo? ¿Cuándo lo contó? Ya lo conté, bro Nunca había contado eso, wey ¿Te imaginas un video musical o alguna pendejada? Y estar ahí todo Mañana, wey, mañana ya estará en YouTube, wey Ahí más, wey, ya nos va a robar la idea, wey Mañana ¿Qué micrófono vas a usar? Pues con el mismo chure se puede, wey ¿Sabía? Yo no sabía, wey A mí me dijeron que con un chure Michael Jackson grabó la de Vires ¿Sí? ¿Es neta eso? Sí, 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 sí ¡Anda, ahora es con el redazo! Yo no sabía ese pedo A mí me dijeron eso, men Luz, vete a la casa, vete a la casa abajo Vanda a salir, vanda a salir, vanda a salir ¿Hit? Ah, no, fallamos, fallamos Yo todavía fallé ¡Ah, pues estoy yendo al revés! ¡Qué pendejo! Jamás voy a llegar Gracias por el rider, hermano Sí, ahora sí Buena, loco ¿A poco sí? ¿Cuál fue la canción que grabó Michael Jackson con el chure? ¿Esa? De chure, varias, wey Me gusta la panocha ¿Cómo se puede ver lo que están poniendo aquí en el pinche chat? Muchas gracias por el rider, no, te lo agradezco, loco Ah, no Dano, Dano Ah, Dano, Dano, Dano Me bajaron 25 veces Me acuerdo cuando apenas empezaba y que colaboraba con Aldo Que le daban raid y host y yo me sentía triste O sea, no triste, pero decía, no mames, el Aldo tiene un chingo de amigos porque todo el mundo le da raid Pero ya después con el tiempo te das cuenta de que la gente te va dando rey así Digo, yo en ese entonces no tenía amigos, nadie era mi amigo ¿Pero quién empezó antes, Aldo o tú? Yo Aldo, Aldo, ya tenía rato, digo, obviamente yo también, pero es que nunca le dimos así profesional, ¿no? Yo creo que siempre fue por chill Sí, además, ajá, yo tenía un horario de que un día sí, un día no, y luego a veces... Sí, un horario bien feo Sí, sí Ah ¿Pero de cuándo os conocéis? ¿Desde cuándo? Bueno No, güey, no me mates, traigo una piedra, güey, ya Pues sí, ¿tú qué crees que traigo y yo nomás traigo? ¿Quién eres? ¿Dónde estás haciendo, güey? Estoy viendo Adal ¿Tienes antorcha? Ya, güey, nomás traigo una piedra, güey, si quieres te la regalo ¿Tienes antorcha? Sí, güey, pero apagala ¿Me alusas? Alúsame, alúsame Ahora sí ya valiste verga, hijo de tu puta madre, encuérdate Es broma, mi amor, es broma, no te voy a hacer daño, no te voy a hacer daño No mames, eso me di... tú eres de Samu, güey, Samu ahorita me dijo eso ¿Qué es eso de Nailgun, Nailgun? ¿Alguien se lo vergüeó? Alguien se lo vergüeó Alguien se lo vergüeó De hecho, anoche, güey, anoche estaba viendo videos, videos tuyos, güey Vi el del torneo del Dead, güey, el del Warzone Qué diferencia, ¿no?, de calidad Oye, hablando de calidad, Rocío hoy cambió de cámara, dijo No, no la he visto Sí, estoy estrenando ¿Qué cámara compraste? Vio que me compré la cámara, güey, también fue a copiar ¿Qué copias, Rocío? ¿No puedes hacer nada por voluntad propia? Exacto No puedo hacer nada porque dicen que ya todo le copio Eh, no ¿Estás como Aldo con el Rubius? Aldo le copre... Yo se lo he dicho en mi stream, güey, yo sí le copio al Rubius ¿Cómo le hice, güey? Pero excusee, güey, me salió un tiktok de excusee En el cual tiene un text to speech Ese, los bots que hablan Que canta, güey, y cantaba como el de... El de Weekend, güey Ajá Y le cantó el bot, güey Y le pusieron la canción Y luego le pusieron como si estuviera viniendo Porque ahí fue el coming Y decía... Y el bot así... No entendí nada Pero era un bot cantando, güey, literalmente estaba cantando el text to speech, güey Yo lo quiero Además, Rocío, no nos copiará, es inspirarse Exactamente Oye, Rocío, pero qué cámara... No te entiendo nada Oye, Rocío, ¿qué cámara te compraste? No te entiendo nada Es la Sony A6000 Y la misma, güey Ay, perro, y tiene dinero la Rocío Oye, me pasas algo de luta Yo tengo la A6000, Rocío Toma, toma No, mames, no tengo No, mames, no tengo De inspirar a la gente, güey De puro ganar tono de roque, viejo De hecho, la cámara se pagó con ese torneo ¿En serio? ¿Pero ni te han pagado? Ya lo sé Eh, la Rocío tiene varo, padre ¿Por qué eres un conejo? Miren, aquí está la base, aquí está la base, güey, es como un castillo Soy una conejita Le di un hit, está un güey arriba de una torre Ya se escondió el culo No, y a poco si notan la diferencia Banda de Rocío Es lo que yo prometí, o sea, siento que no se ha de ver tanto Pero dicen que no se ha de ver tanto Ahora sí, la tomate ¡Eh! Desde la izquierda, desde la izquierda, desde la izquierda, desde la torre Desde la izquierda, desde la izquierda Le pegué una mano, pero, pero, está full ¡Pinche mierda de persona! ¡Pinche mierda de persona! De la torre, 340, mano ¡Qué chido da uno! ¡Qué chido da uno! ¡Qué chido da uno de la torre! Chéquense que no tengamos gente cerca, ¿no? ¿Quién da otro? Ah... Voy a esperar a que los tome, Aldo ¿Cómo llora el Samu, güey? ¡Ah! ¡No! ¡Hacedos un saco si podéis, peludo! ¡No tengo saco! ¿Me regalas uno? ¿Yo tengo dos? ¿Te doy uno? ¡Son dos allá arriba, eh! ¡Y comida, amistad! Porfa, si tienes ¡Son dos allá arriba! ¡Son dos allá arriba! ¡En la torre de la derecha! ¡Y agua, por favor, amistad! ¡Bien! ¡Y ambiente! Nunca he visto ese capítulo de Bob Esponga ¡Es inraideable, güey! ¡Su pinche vas está bien culera, güey! ¡Es un castillo de Disney, viejo! ¡Chida otro! ¡Eh! ¡A la izquierda, 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 izquierda! ¡Tranquilícese, vergue! ¡Al fondo, al fondo, creo! ¡Sí, son los de la base, son los de la base! ¡Venga su madre, lo que no sirve, morro! ¡Venga su madre, lo que no sirve, morro! ¡Pinche perro, es Camaldo! ¿Eres una Camaldo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! No veo nada ¿Me puedes...? A mí también, yo quiero una cama, men ¡Es que te acabo de dar una! ¿En dónde? ¡Cuándo te di la comida y todo! ¡Bueno, gracias! ¡Nos van a llegar de todos lados! ¡Ah, sí me diste, sí me diste! ¡Perdón por hacerle de pedo! ¡Tengo 10 C4s, eh! ¡Yo tengo un montón también! ¡Tengo un Rocket! ¡Hola, se llama la de para rayar! ¡Pues vamos a darle, men! ¡Vamos! ¡Pero están campeando de arriba de estos, güey! ¡De sus torres! ¿Esta es JY? Álvaro 845, me dicen ¡Sí, esta es Y! ¡Es esta base! ¡Uy, qué lento es el elemento! ¡Ese es para recargarlo! ¡Cara de riata, mano! ¡Es que tiene...! ¡Ah, güey! ¡Nos mames! ¡Quieren que lo raidiemos! ¡Y tienen la madresota esta! ¡La de que no te puedes ni mover! ¡Ya los kits valen más baratos, eh! A ver... Pero, digo, dos de scrap Creo que no voy a hacer la diferencia ¡El Samu está rodeando! ¡Traigo 900 de scrap! ¡Le tiro la T! ¡Le tiro la T! ¡Estaba por culo! ¿Me tiras tantito a mi stampa para comprarme algo?